Oh, que puta mierda, tío Pero tiene lengueltazo para parizar, al menos Pero no va a entrar en el equipo en su puta vida Vamos a ver los datos Y lo que decía, solo tiene un ataque y solo va a prender un ataque A ver, puedo capturar por aquí ¿What? ¿Dodrio? Bueno Se me había olvidado que los árboles también salían Eso es A ver si le acierta a otro le pongo en amarillo Eso es Y ahora a ver si quiere entrar a las pokeballs A la primera, de puta madre Vale, ahora sí que sí, el primer pokemon de la ruta 11 es Uh, pokeball Mierda El primer pokemon es Hippodon, tierra Eh, no sé que más Tierra algo Ha sonado la flauta Como la que vais a ver A War le tengo aquí preparado al 35 y toda la barra es llena para que veamos en directo la evolución de Blastoise Pero las evoluciones que sí que se han perdido para el resumen O sea que lo voy a resumir aquí Para el resumen de youtube son La de A ver que lo pillo por aquí La de Luxray Sí que está grabada Me faltan La de Creo que era A ver que lo mire bien por aquí La de Primarina Sí que no está grabada porque se lo acaba de hacer La de Venonath Creo que tampoco está grabada Y la de La Wither Creo que sí que está de ayer Bueno en el caso Os voy a enseñar a los pokemon He intentado entrenarlos a todos al 35 Pero no me ha dado tiempo a Lunoun Al Swalot Y al Alipodon Al Woufet Y al Pelliber Que son básicamente los pokemon que me he dejado para el final Porque No los voy a enseñar ni de coña Salvo estos que no los he subido al 35 Como he dicho que iba a entrenar a todos Todos los demás están mínimo al 35 Salvo Crobat que lo he subido al 40 WTF El Crobat que me evolucionó al 40 Por eso lo he subido un poco más Recordad que el siguiente cajón está al 44 Y no me puedo pasar de nivel 44 Así que me he podido permitir subir un poquito más al Crobat Y hay un montón de ataques aprendidos Porque tengo un montón de pokemon Así que voy a ir pasando así rápidamente Y los que me acuerden los iré diciendo Creo que el Ledian no lo he entrenado A Jin tampoco A Dalvenger tampoco A V tampoco Porque ya están al 39 Siro tampoco Anabel no ha aprendido nada Primarina Aprendió voltio cambio Creo que solo Luego ya he aprendido electrocañón Que tenía un ataque tipo planta Que era bastante Creo que era recurrente Me ha aprendido electrocañón Que está guapísimo El Dodrion no me ha aprendido No Me ha aprendido psicocorte Que no tenía ningún ataque ofensivo Y me ha aprendido psicocorte Con lo cual va a estar muy bien Esta crisis sola Luego Jolten no lo he entrenado Porque ya están al 35 Jonakles tampoco El Decidueye Creo que me ha aprendido zumbido Creo que Si me ha aprendido zumbido Lo cual está de puta madre Le viene muy bien El Luxray me ha aprendido Me parece que Hero build Si no recuerdo mal No me ha aprendido eructo Pero necesita valla Para utilizarlo Vale El Garrek Me ha aprendido machada Que antes tenía palmeo Me parece Skarmory cambio de marcha Y a Erochorra Erochorra que le va a venir muy bien Aunque es especial Y Skarmory va más por físico Pero bueno Es un tanque A Tyrex creo que no lo entrené O si No recuerdo Aquí Sandin Sandin me ha aprendido psíquico Este Charizard me ha aprendido psíquico Lo cual le viene bastante bien Porque tenía muchos ataques defensivos Y la evolución de Surgon También la perdí La evolución a este Infernape Que no ha sido grabada En el puto entrenamiento Y me disculpo por eso Sobre todo con la gente de Youtube Con su sombrío Batido chupavidas Creo que ha aprendido chupavidas Luego el Venomoth Que ha aprendido puños plasma Aquí Luna Que creo que Sí, ha aprendido danza caos Klawitzer Ha aprendido Me parece que Aerochorro fue No recuerdo bien Porque Tijera X Y va o gelido Ya lo tenía Luego Hundum Ha aprendido tierra vive Allá la mortífera Me ha aprendido ataques muy buenos Al Crobat Ha aprendido Spora Y creo que Rocafilada También no lo tenía antes Spora muy bueno Y salva este Lick and Rock Que ha aprendido Al ataque Y tumbas rocas Creo que os lo enseñé por MT Hace un par de streams Al que vincen por aquí Bien, ya hemos sacado El resumen más o menos Me falta el Woufet Y toda esta mierda Oh, por cierto Quartortel ha aprendido Turmenta de Diamantes Que por la potencia del ataque Y por la animación Tiene que ser del ghoul legendario Luego el puño ¿Dónde está? Puños plasma Tiene que ser del ghoul legendario También porque La animación es brutal Y qué más El ala mortífera También tiene que ser del ghoul legendario Porque es brutal O sea, he aprendido Algunos ataques muy buenos Vale, ahora lo que vamos a hacer Va a ser configurar un equipo Para seguir avanzando Pero antes Me he guardado La evolución De este Wartortel De nuestro Worshine Para hacerlo en puto directo Así que vamos a meter El puto turbo Se va a oír Como la mierda Durante un momento Aunque estoy haciendo El juego entero en turbo Así que bueno Que lo fallan un poco Y vamos a ver En directo Ibeltal Vale, es un Pokémon Que no conozco Pero sé que es de Pokémon XI Y que es volador O algo así Pero el Diancie ese Me suena de nombre Pero no recuerdo la forma Del Ibeltal Sí que recuerdo más o menos La forma Pero del Diancie este No me acuerdo Y eso que creo que lo he visto En este propio stream Vamos a hacer Tormenta de Diamandaje Muy efectivo Y matando precisamente Un Chermilion Vamos a subir a Wartortel A Blastoise Que de hecho He estado entrenando En este parque Y están Prácticamente Todos los iniciales De casi todas las generaciones Están en este En este parque Lo que me estoy dando cuenta Es que sigue estando Muy alto El lock Así que lo voy a bajar Un poquito gente Mientras vemos La puta evolución De Wartortel A Blastoise Que me la había reservado Especialmente Para verla aquí Con vosotros Vale Juraría que los niveles De audio están bien Decídmelo por el chat A ver si está todo correcto Y vamos a ver Cómo evoluciona Nuestro Wartortel Este Wartshiny En Blastoise Y voy a aprovechar Para hacer el buen spam Del canal de Word Que está ahora en directo Así que Antes de darle Armado únicamente Con su fusil Hizo comprender Al invasor nazi Que su único camino Era la retirada El crack De manitas Word Que está ahora mismo En directo Con Con Days Gone Podéis pasar A saludarle Y demás A dejar un buen follow Y vamos a ver Cómo evoluciona En un Blastoise Shiny Así que vamos a ello Ah, que rico está El puto monster Que hoy ha venido Sin comer Y sin nada Y se nota un montón Voy a necesitar Red Bulls Porque tengo un hambre No he desayunado Ni nada Y son las 7 y media De la tarde O sea que voy jodido Tu Wart ha evolucionado En un Blastoise En un Blastoise Shiny Vamos a ver Si aprende algo No aprende nada Bueno Ya tenemos ahí Esto lo quería hacer En directo Todas las demás evoluciones Hayas hecho de entrenando Y demás Porque si no Han sido como 5 o 6 evoluciones Fuera de cámaras Y esta La quería hacer 100% en directo Así que ahora Sí que sí Hostia What the fuck Vamos a configurar El equipo Para seguir avanzando Ahora bien Tengo tantísimos Pokémon Vale Estos no Estos son los muertos Tengo tantísimos Pokémon Y algunos tan buenos Que me va a costar un montón Sabes que ahora Que es Blastoise Saldrán más legendarios Y megas no O sea No pueden salir más Siempre O sea Ya es el Mega legendario What the fuck Con sangre entra El buen raid Del surgon Y ya me está chupando el pito Que pasa gente Bienvenidos a todos Que estáis aquí De parte de surgon Y muchísimas gracias Por apoyar el canal Con ese raid Se te agradece Un montonazo loco Y justo os iba a decir Os habéis perdido La evolución De el odiado Por todo el mundo No sé por qué Y amado por mi War De Warthor Te la Blastoise Acaba de evolucionar Mi Blastoise Shiny Ya está Como un Blastoise Y yae por cierto Sigues viva Estás por Has aprendido Un ataque Buenísimo No Esto es Primarina ¿Dónde estás yae tío? No me jodas que se me ha perdido Aquí está Has aprendido Electrocañón Y surgon También sigue vivo De hecho sois dos Pokémon De la hostia Psíquico Zumbido Tierra viva Y campo psíquico Flipas Y aquí Yae con electrocañón Al ataque Coladragón Y geís Es fotónico O sea Estáis rotísimos A ver A ver Somos los mejores Estáis jodidamente rotos Y justo ahora Tengo que configurar un equipo Porque acabo de empezar Un poco el stream What the fuck He hecho solo El resumen Del entrenamiento Y demás Así que Voy a renombrar Esta caja Como La vamos a llamar Pokémon de puta mierda Vamos a A mover A los Pokémon De puta mierda A esta cajita Así que El buen Wobbuffet El buen Swallow Que creo que Podrá llegar a ser útil Algún día Pero hoy no Y el Unown Que Decepcionante totalmente Ven que te chupe el pito Ya está surgon Me voy a poner nervioso Cabrón Siempre que Que me decís cosas de esas Me pongo nervioso Al Paco Igual es utilizable Pero de momento Le voy a guardar En la caja De putas mierdas Y el Ipoudon Se va a quedar Como Pokémon Utilizable Vale Tengo que configurar Un equipo Ahora decente Entonces Teniendo en cuenta Lo que tengo Y que puedo llegar Hasta nivel 44 Ah por cierto Guiaros aprendió A la de acero Le hice olvidar Ráfaga O sea que el beso Drenaje ya no es Demasiado útil Y el combo que tenía Antes ya no No se va a poder utilizar Pero Digo Es que a la de acero Le viene muy bien Así que Que equipo Podría configurar Creo que el Disiduelle Tiene que ir dentro El Surgon Va a ir dentro 100% Porque es buenísimo Y la Jai Tiene demasiados Buenos ataques Y es un Pokémon Buenísimo También Vale Tengo Debilidaza Y Elo Con estos dos Luego Blastoise Está equilibrado Pero no es muy Rápido Y tiene bastante Buen moveset Creo que lo voy a dejar De momento Aunque Me parece que Tanto Luna Como Clawitzer Tienen mejores stats De hecho Clawitzer Tiene muchísimas Mejores stats Aunque también Es verdad Que le saca Solo un nivel Y Luna Tiene Luna creo que De stats Es la que peor Va Pero creo que Tiene Creo que el Agumon Es bastante mejor Que el Blastoise A ver que me dice Ha muerto mi jirafa No Sigues vivo aquí Como Anfaros El bueno de Jin Sigues aquí vivo Y al 38 Justo he puesto La caja de muertos Con multiataque Al ataque Voto agua Y ascos Creo que aprendió Al ataque Vale Lipodon Se va a ir a la caja Todavía no está Demasiado entrenado No tiene ataques Demasiado buenos Aunque me aprendió Protección de hecho Aquí he metido En el puto ataque Para ir empezando Ya creo que El Clawitzer Se va a ir para dentro Es el que mejores stats Tiene Y tiene Ataques bastante interesantes Aunque el Blastoise Joder Es que tiene Garra, Dragón, Tormenta De diamantes, puño y hielo Y chupa vidas No sé por cuál De los dos decantarme Creo que para el capítulo De hoy Voy a utilizar El Clawitzer Y luego ya veré Por cierto Surgon Que son O sea Hay dos Surgons Surgon resucitado Surgon 2 Debería ser Surgon 2 Y Surgon muerto Que está aquí Hay tres Surgos también Que nos fijábamos De las Jaes Ha evolucionado Infernape Y Tiene batido además En cuanto me aprenda Algún ataque de fuego Estaría rotísimo Vale Vamos a añadir A Electribuyer Como mi Pokémon eléctrico Porque tiene unos ataques Porque tiene unos ataques De la hostia Y es bastante bueno Flygon de momento Se va a quedar en la caja Porque he elegido a Jaes Vamos a abrir Creo que con nuestro Luxray Que al evolucionar Ha pillado bastantes Bastantes stats Aunque de defensa Sigue estando Bastante Bastante bajo Y me falta Solo uno Tengo Eléctrico Agua Planta Dragón volador Tengo dos eléctricos El Jonakles Tiene que ir para adentro 100% Lo malo Me gustaría meter Al Ghiarados Pero sería demasiada Debilidad Al rayo Conteniendo a este De agua Creo que lo voy a dejar Así de mamonto Y luego ya más adelante Meteré al Deku Y al Krixole Y demás Con su moveset Que es bastante bueno Así que O bueno También podría meter Al Crobat El Crobat Que es bastante rápido Y tiene bastante ataque Aparte tiene Spora Al Crobat Le voy a meter 100% Aunque se me va a pasar De nivel Pero tengo bastante Para Para cambiar Lo voy a meter Por 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 Yae Vale Y vamos a ir así Directamente A ver Que me decís Por aquí Tienes mucha debilidad Al hielo Algo de fuego Lucha mejor Para el team Algo de lucha O fuego Podría meter A Charizard Con Psíquico Y Danza a Despertar Aunque el resto De sus traques Es meh O a Infernape Que tiene huevos Sombrío Chupa de vidas Y giro build Aunque ya tengo A Jonakles Tengo mucha debilidad Has dicho A hielo Con el crobat Y con No Y con El deciduelle Pero yo creo Que ya está Ya está bien Con el Jonakles A ver Se te va a cortar La luz Hostia que putada Ponme jirafa Que tiene el ataque Chulo Lo malo es que No puedo meter A la jirafa Porque ya tengo Al Luxray Para abrir Y tengo al Tyrex Sería demasiado eléctrico No puedo meterla ahora Pero luego Este Luxray Y este Tyrex Van a ser Van a rotar Con Deku Y con Y con Así que De eléctricos Tengo una rotación 2-2 Ahí bastante Para meter Por cierto El Hundo Ahora es un Pokémon Bastante interesante Con Alamortifra y Terra Viva Que de hecho De hecho Igual se viene Al puto equipo Más adelante Para Para rotar Con Jonakles Seguramente Vale Así que Vamos a empezar Ya a 100% Porque me he tirado 20 putos minutazos Aquí entre resumen Y mierdas Tengo una rotación 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 ¡Gracias!